FESTIGAME 2016 Bueno muchachos, nos encontramos en FESTIGAME 2016 y estamos en una de las zonas que más nos llamó la atención porque se llama, la zona como dice acá arriba, PC Gaming y bueno, vemos un sector, ayer subimos una foto que produjo un poco de controversia pero hoy día queremos ir in situ a ver cómo es la zona y a ver en detalle los PC Gamer si se fijan, la línea de estos computadores son procesadores Xeon con, aquí tienen la certificación para Windows Vista Basic el logo de Windows Vista nos dice de inmediato que son computadores de por lo menos unos 7, 8 años atrás y no podemos entender, en realidad no nos cabe en la cabeza los mouse gamer o el escritorio gamer es un mouse genius común y corriente acá este juego se llama el... ¿cómo se llama Felipe? Rocket League bueno, el juego se llama Rocket League lo utilizamos como Rocket Lag de hecho ahí se nota excelente allá, mira ese bueno, como decíamos, PC Workstation HP XW6600 ahí estamos viendo entonces, son Intel Xeon E5405 de 2 GHz son dos procesadores, me imagino que dos núcleos vamos a ver el... el administrador de dispositivo con 8 GB de RAM están... eh... poderoseados pero este equipo al parecer no tiene tarjeta gráfica vamos a ver aquí el administrador de dispositivo y... la pantalla dice... ahí tiene una GeForce... 2.10 una GeForce 2.10 PC Gamer nos encontramos con George acá que está a cargo o es uno de los encargados de la... de la sección monitor de la... de la sección cuéntanos, ¿qué se está jugando acá? ¿qué tipo de máquinas más o menos son las que tenemos aquí a disposición para jugar? claro, tenemos equipos corriendo Rocket League que es uno de los juegos que está dando que hablar en este último tiempo con unas máquinas más o menos con una GTX 650 tienen algunos, pero están todos corriendo bien ok, igual vimos ahí algunos con una GTX 210 sí, tenemos... eh... diferencias de equipos estamos tratando de correr lo que se pueden en las más chicas, en juegos indies, ¿cachai? el tema de Greenlight, también de Steam porque también esta zona se caracteriza por... por tener mucho estima en la zona Steam y... cuéntame... estos computadores... ¿de dónde salen? ¿hay algún oficiador o algo para esta sección? no, no, no... solamente viene... PESTE GAMES viene... y los trae ah, ok... PESTE GAMES es directamente quien... eh... administra este... ¿de esta sección? sí ok, como de la propuesta general que tiene el evento, ¿no? claro así como lo vemos con la zona Racing y otras zonas vintage claro, la zona que tiene otros computadores también que este año tocaron notebooks la zona online que el año pasado fueron... torres también pero este año tocaron... eh... notebooks que corren League of Playing en completo y la... y la percepción que ha tenido la gente al pasar por acá que... que impresión te deja de ti? todos... todos vienen a jugar Rocket League hay que asumir eso, que todos vienen a jugar Rocket League tenemos... 3 V3, ¿cachai? y tenemos... eh... 16 computadores corriendo... Rocket League no... son menos... no se contar son 12... 12, perdón yo tengo una duda personal ¿no son un poco viejos los equipos para...? un poco, pero... tratamos de pedir lo más actualizado posible ok, o sea, igual si es un intento por tener los equipos más actualizados igual hay... aquí las certificaciones vemos que son de Windows Vista los procesadores son... eso ya no es parte del equipo del staff hay que reconocer... ay, vayan a pedir la explicación de esta... vamos a tener que ir a la... a la administración general parece ir a... a ver una declaración oficial de... de esto porque también tenemos mouse y teclados que... no somos gamers pero tampoco querían demostrar que era una zona ultra gaming con teclados última generación, no claro, es que bueno... da como la sensación de que tal vez uno en la casa podría jugar a lo mismo ah, claro sin invertir mucho en realidad eso pasa en todos los FestiGames todas las versiones de FestiGames han sido lo mismo bueno... bueno, chicos, seguimos avanzando vamos recorriendo los demás stands vamos a seguir grabando muchas gracias compadre un gusto un grande 2-0 si, si, muchas gracias chau chau también es parecido a... a como se cortaba... corta eso por favor corta eso por favor corta eso por favor corta eso por favor como se llama... como medio sombrío pero el otro lo estuve diciendo toda la mañana no lo sé no lo sé corta esa parte bueno, filo hay otro tipo de juego no se preocupen corta eso por favor 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 Gracias.